Mediante modificación al Código Nacional de Tránsito se establecieron nuevas medidas en el caso de presentarse choques al momento de presentar documentos, entre otras. La Ley 2252 del 14 de julio del 2022 fue la que realizó los cambios al Código Nacional de Tránsito, modificaciones que buscan mejorar la movilidad y ser prácticas tanto para las autoridades de tránsito como para los conductores. En los accidentes de tránsito donde no se presenten lesiones personales o homicidio en accidente de tránsito ya no necesitarán la presencia de la autoridad de tránsito para levantar el respectivo informe. Simplemente es que los implicados tomen registro fotográfico, videos, tengan testigos, hagan un buen registro fotográfico del lugar de los hechos, es lo que le van a aportar a las aseguradoras y ellas están en la obligación de recibir esas pruebas. En el momento pues que tengan el evento, que se les presente el accidente, dice la mencionada norma que inmediatamente tienen que levantar los vehículos, o sea los deben de retirar, deben de retirar los vehículos del lugar de los hechos porque no pueden hacer un bloqueo de calzada. Por eso es que no se puede que los dejen ahí porque no pueden entorpecer el tránsito a los demás actores viales. De no hacerlo serán sancionados con una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Al igual esta normativa trae cambios a la hora de que se presente la documentación cuando sea requerido por la autoridad de tránsito. En esta también nos habla que ya la licencia de conducción no se debe portar de manera, no se debe mostrar de manera física sino que puede ser de manera digital. Simplemente usted se mete a la plataforma RUN, a la plataforma que existe en el momento que es la del RUN, ya la autoridad de tránsito cuando lo requiera usted le mostraría de una manera, usted se mete a la página y mete el número de cédula en personas o consulta a Ciudadano y ya ingresa y demuestra que tiene la licencia de conducción vigente. Lo mismo que la licencia de tránsito que es la que identifica su vehículo y ahí nos va a demostrar si el vehículo está activo, si el seguro obligatorio de asientos de tránsito está vigente y la revisión técnico-mecánica. Entonces ya no es obligación de portarlos de manera física sino que ya es de una manera digital, siempre y cuando la persona, el ciudadano se meta en tiempo real, porque la licencia de conducción la pueden suspender en el momento y digamos el día de hoy y ya mañana entonces ya parecería suspendida. Entonces por eso tiene que ser en tiempo real y los pantallazos no servirían. Al igual se establece que ya no es obligación que los motociclistas tengan marcado con las placas de los vehículos el casco reglamentario. Por otra parte, señalan las autoridades que las últimas semanas se han incrementado los accidentes viales. Incluso un joven perdió la vida presuntamente practicando Gravity Bike. Siempre se han dado las recomendaciones a los diferentes actores viales, a los usuarios de las vías, del buen comportamiento que se deben de tener en ellas, de que día a día hay que adquirir más cultura vial, que no podemos estar pendientes de los errores de los demás, que cada uno tiene que sensibilizarse y ser comprometidos con la seguridad vial. Sí se han presentado en la última semana muchos accidentes de tránsito con lesiones personales, prácticamente todos son lesiones personales y se ha evidenciado que la causa de estos accidentes, sabemos que son varios factores que influyen en la accidentabilidad, pero prácticamente el factor humano es el que más ha dado, más arrojado para que se presenten los accidentes. Gracias por ver el video.